Amigos, me acabo de hacer el Facebook. No hombre, se lo acabo de hacer a Ulis. ¿Se lo enseño o no? ¿No? ¿No? ¿Tú no sabes cómo qué? ¿Tú no es como unos ochenta? Yo creo. Bien viejito. Bien, bien viejitito. ¿Y quién se parece a ti esta? ¿Le puso canas ahí o no? ¿Ya me viste? No. Mira, mami, como me voy a ver de viejita. ¿That? ¿When she's old? This is daddy when he's a grandpa. My beautiful friends. Hello. Son las doce y cuarenta y cuatro de la tarde. Y mis hijos aún siguen dormidos. Oh, pero ayer eran más tres y no se durmían. Hoy es día 18 de julio. Mañana es mi cumpleaños. Hoy es mi último día teniendo veinte, entre los veinte años. Veinteañera. Ya mañana cumplo mis treinta años. Y yo sé que muchas tienen muchas opiniones encontradas sobre mi edad, y cómo me veo, y cómo luce, y que parece como hay cincuenta, dicen algunas. Pero mi alma, amigos, aún está en la edad que tengo. Así que eso para mí es lo más importante, ¿eh? ¡Mami! Hola, bebé. ¿Te acabas de levantar? No, I just want to watch TV and run out. ¿No se acaba de levantar, eh? Ay, a ver, me llegaron un montón de paquetes por acá. De paquetes que he comprado a los niños. Muchos. Pero este me da curiosidad, lo mero chiquito. Las cosas chiquitas me dan curiosidad. Ay, Dios, mis trenes. No sé, amigos, como yo es el último día que tengo veinte años, o sea, aquí estoy entre mis veinte minutos, quisiera hacer algo especial. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer veinte cosas. No, veintinueve cosas. El día de cumpleaños está como la lista, ¿no? No, miren, es un gorrito, es súper lindo. Es que ya la estoy comprando para... Ya la estoy comprando para lo que viene siendo el otoño y el invierno. Tenemos tres que es súper rápido. Este es de Benji. Me encantan estos gorritos. Bueno, hay muchas cosas más, pero ya luego se las enseño cuando las traigan puestas. Ay, amigos, qué día. Me siento... Híjole, no sé cómo me siento. Me siento bien, me siento feliz y bendecida porque Dios me ha permitido ya llegar a mis treinta añotes, como dicen por ahí, al tercer piso, básicamente. Esa es ropa que estoy organizando de mis hijos. Compré unos clósetes provisionales para organizar la ropa y sacar la que tengo allá. Y bueno, les decía que me siento bendecida y feliz, pero al mismo tiempo me siento como con nervios y miedo. Hola. 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 Porque digo, híjole, ya, o sea, treinta años ya es algo, ¿no? Es una vida, media vida. Sí, un poquito menos de media vida. Yo quiero vivir unos setenta y cinco, si Dios me lo permite. Un cuarto de vida. Y bueno, hoy me llegó algo aquí. No sé qué es. De hecho, la caja se llama What's in the Box. Hola. Y este, tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que hay aquí. Mí también. Sí, ¿a poco? Así que. ¿Qué es a poco, Daddy? ¿Te voy a abrirla? O la y piada también. Ok, amigos, acabo de confirmar con nuestra manager de que esta cajita no la podemos abrir todavía porque va a ser un unboxing que vamos a hacer en estos días con las niñas. ¿Con las niñas? Así que no la puedo abrir. Eso sí. Lo que sí voy a hacer es desayunar algo y voy a bañarme y a vestirme. Hoy quiero ponerme pestañas. ¿Pestañas? ¿Qué es pestañas? Bueno, si las veo bien así. ¿Pestañas son estas? No tengo mucho de eso que no me están como que creciendo. Así que me voy a poner pestañas. Tú no necesitas. Tú tienes un buen pestañol. Bueno, si tiene mejor pestañol, creo que es el viejo. ¿Sí? Yo no. Yo no. Yo no tengo un pestañol. Yo no tengo un pestañol. ¿Pestañol o elas? Elas. Elas. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Darangaran? 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 ¿Me veía? ¿Darangaran? ¿Darangaran? Amigos, me acabo de hacer el Facebook No hombre, se lo acabo de hacer a Ulisse ¿Se lo enseño o no? ¿No? ¿No? Ok, vamos a seguir el video El medio ya lo vieron ustedes Pero papi, tu no sabes como que Tendrás como unos ochenta Yo creo Bien viejito Bien, bien viejitito Miren, ahí se va a ver de hermoso Mirenlo así como está Ay, papacito rico Se lo voy a enseñar Miren gatita A ver ¿Quién se parece a tita? ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? No Mira mami como me voy a ver de viejita Miren ¿Qué le ves? ¡Adiúto! ¡Ay que me vio igual ahora! ¡Adiúto! ¡Ay que me vio igual ahora! ¿Que te crees? a la Oli, ¿dónde está Oli? Oli, Oli, ¿dónde está Oli? Miren a Oli, ¿dónde está Oli? ¡Oli, ve! Te voy a enseñar dos fotos, ¿ok? Te voy a enseñar la foto de cuando tu mami va a estar viejita, ¿ok? Cuando voy a ser una mamá, ¿ok? Sí. Cuando se va a ser viejita, ¿ok? Este es yo ahora, y este es mami cuando se va a ser una mamá. ¿Sí? Ahora voy a enseñar tu papá, ¿ok? Papá? Sí. Bueno, me voy a enseñar Tita, ¿ok? Este es Tita ahora, y este es Tita cuando se va a ser una mamá. Sí. No. No. Mami. Y ahora voy a enseñar tu papá, más importante. Este es tu papá, y este es tu papá cuando se va a ser una mamá. No. No. ¿Qué piensas, mamá? No. 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 ¿Qué piensas, mamá? ¿Qué piensas? es terrible y cuando tu crees es going to be your dad this is mommy now and this is mommy when she's a grandma do you want me to be a grandma? I don't know now I'm going to show you a tita here is tita and this is tita when she's a grandma no, 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 no I'm going to show you a puppy okay this is papi now papi is the worst and this is papi when he's a grandpa look, look at it what do you think, Nathan? I don't want that to be a grandpa I don't want daddy to be a grandpa I don't want daddy to be a grandpa sin sonreír o qué looks, look at it a mi tía Dios I don't know this is my mother I am in sonor but these are Y este Supuestamente de joven A ver yo, ponme Más jovencito aquí Mira Abby Sí Mira Abby Identica Y ahorita A ver ponme a mí de joven De niña pues Mira Me lo voy a guardar ¿Nos parecemos un montón a Abby y yo? Por eso cuando yo Soy viejita Me voy a parecer lo mismo a mi mamá ¿Qué dijo la Yuli cuando le enseñaste mi foto? Se iba a llorar ¿La Yuli? Que no quiere que no sea un grandpa La Yuli Me acaba de llegar Una caja Que me pedí hace unos días Para probar una suscripción de comida Yo la verdad Soy como muy Mística Como se trata de esas cosas Pero me pedí esta de Green Chef Y este Básicamente me mandaron Compras de comida Es para probar Es para probarlo ese Sí pero que Para hidratarse First water First water Dice te hidrata Más rápido que Hidratation mix Es la manera más rápida de hidratarte Y replanificar tu cuerpo Cada mañana Tiene tres veces más Electrolitos Y 80% menos azúcar Que las aguas de deportes Bueno Vienen tres recetas Pero viene Cantidad para hacer Seis O sea Dos de cada una Y aquí está la caja Dije yo En mi esfuerzo por Estilo refrigerador Está frío En mi esfuerzo por Por quererme cocinar sano Y de manera rápida Todo viene listo Para ya cocinarse Agregas una que otra cosa Es el pollo Hay que echarle Echarle al sartén ¿Quieres hacer una de estas ahorita? Meatloaf ¿Hacemos una de estas ahorita? ¿Quieres hacer el meatloaf? Está el meatloaf La ensalada O el pollo Oh Es que aquí está El hielo Y vienen más cosas ahí ¿No? Para agregar Sí Este es como Este es el pollo Este es el pollo Molido ¿No? Este sería para el meatloaf Gran chicken Este es para el meatloaf Este Es el No, pero no es para una persona Pork tenderloins Este es una pechuga Oye, este Se recicla esto Para llevármelo después Al campamento Recicla, me dice Sí O dice que lo cortes Que le tiras el contenido Y que Tiras esto en el plastic pack Pues según Alcanzamos para dos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Es la falsa Mira, este es para hacer el meatloaf La flecha Es que ya viene todo exactamente como lo vas a necesitar Mira, este tobacate Este es sazonador Hacemos el meatloaf Vamos a hacer un meatloaf Pero esto, ¿cuánto es? Dos onzas O no El serving size es dos Y contiene cinco Aquí está la receta Pero mami se me lo tarda un montón No, no, no Dice que va a tardar Podemos meterlos al otro Dice que el tiempo de cocción son 40 minutos Miren amigos Vamos a hacer al final Este Que es el chicken with lemon Caper sauce Y dice que ya viene toda la salsa Ya he hecho Voy a revolver Un momentito Y Así Así como está Lo voy a poner ahorita Este supuestamente se horneaba Pero yo lo voy a poner en mi foodie Porque Mi foodie es lo máximo Si no está la de esa Porque se hace Se usan horneados ¿Tú qué opinas? No, no quieras Este es para el final Cuando salgan Aquí está mi bebé Mi ninja Foodie Me encanta porque no tengo que precalentarla Ni nada Esto va Así Rapidito Ay Quiero un rollo Temperatura Estar warm Creo que unos 15 minutos Está ese pollo O menos Ya el pollo está listo Por acá Y Aquí tengo El arroz de coliflor Que estoy preparando Con queso parmesano Tomatito seco Mantequilla Si mi amor Si mi vida Esa es tu tablet 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 Y de hecho ya está Ya nada más voy a servir Y A comer Y básicamente Eso estuvo como en menos de 15 minutos Super fácil Ok amigos Tengo el pollo Por acá Cortadito El arroz De coliflor Que está bien sabroso Y Esta salsita Que es parte de Que es parte del pollo Fácil y rápido Y creo yo Que es muy rico Gracias Gracias Se parece a la ¿Qué estás? Ah, se parece ¿Verdad? Aquí está Yo creo que está Del nutritivo Delicioso Está bueno Bueno ¿Verdad? ¿Qué así? Algo diferente Son comidas Que Bueno Un chébreco Es de una roceta Bueno Yo no sé La cajita me costó Como 45 dólares Trae 6 comidas Si el chilango Y yo no vamos a comer Ahorita Es lo que nos vamos a gastar En una comida Sin embargo Aquí está Limpia Es orgánica No sé Me gustó No me están pagando Les voy a compartir El link en la parte de abajo Y si gustan Pueden Puebanlo Pero a mí se me hizo Se me está haciendo bien Está bueno Está bien bueno A Beautiful Friends Les contamos que Vamos en camino A ver Una Trailer ¿Se recuerdan? Que les sea mucho Estamos en busca De una trailer 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 Como sea Para Acampar Diles que Si hay Si hay una trailer Trailer Que Nos dicen Para que Comencele a ver Si están vendiendo una Es que La verdad Que con Benji Es chiquito No es fácil Acampar en campaña Porque No sé No es cómodo Y ya estamos Puestos por aquí Ya listos Para ver Una Y se nos pone Otra en el camino Pues la vamos a ir a ver También Estamos buscando Bueno Bonito y barato No estamos buscando Un trailer Del 2020 No queremos otra casa Queremos algo Lo cual Nos sentamos cómodos Y no pasemos frío Acampando No pasemos frío Ni calor Ajá Es todo No queremos lujos Ni comodidad extrema ¿Verdad? Porque para eso está la casa Si no aquí nos quedamos De todas maneras No es para quedarnos Ahí todo el tiempo Adentro Mientras estamos Acampando ¿Ok? Así que ya Voy a subir a Benji A Benji A tu casa Y no quiere No quiere Como quiera Ya le hice una mamila Mire Le compré Estos Estas mamilas A Benji Son de Life Factory Y me encantan Porque son de vidrio Pero vienen con este Silicón Que las protege Están súper lindas Compré un montón Un montón Porque como pues Ya le estamos dando Fórmula también Pues este Miren me maquillé Y se me quedó el maquillaje Aquí Pues queremos tener Muchas disponibles Y Déjenles muestro Antes de irme Antes de que nos vayamos Este No, nada Quiere hacerlo en las mamilas Oh No te la dan No Aquí está Miren Tengo un montón Y me gusta Porque vienen con sus Estos Para después Tiene el taponcito Que tiene adentro La que hiciste Oh Entonces no se tira No Se lo tengo que quitar Para dársela Sí Ok Entonces Me gustan Porque son de vidrio No tienen plásticos Bp Saben No tienen Esos El Bp ¿Qué le dicen? Algo así No me acuerdo No sé Bp Ah Bp Ajá Eso no lo tienen Y las puede hervir Tres minutos Están esterilizadas Así que También las puedo calentar Tienen la tapa puesta Sí, cierto Me dijo Tita Dios mío Dios mío Dios mío No cayó Nenún lado Dios mío Así cayó Voy a dar un limpio Dios mío Se le cayó Ya me pare Ay, ya me pare Ay, ya me pare Nani Me encantan los covers Son felices Son de tamaño bebé Toma Dios mío Tiene que conectar Porque allá atrás Todavía me vuelve Ya está creciendo Mi corazón Javi, ¿le agarras aquí, mami? Me voy a pasar a mi sienta Ok, my very good friends Venimos llegando por acá A la ciudad de Ontario Donde vamos a ver La trailer O el trailer Híjole, se rompió una pipa ¿En dónde? Ay, mira No Me cayó el oeste Para las brincos, ¿no? Yo lo creo Y hay un tiradero de agua Bueno Vamos a ver Ya me lo llegamos, ¿verdad? Estoy muy emocionada Dos minutos Pues la trailer Es sencilla, amigos Pero la están dando Bien barata Bien, bien barata Pero solo Dios dirá Si se hace o no se hace Vamos a ponerlo Porque vimos una Allá en el campamento Mucho más sencilla Que esta, ¿no? Esta es una La del campamento Y querían el doble También se tiene todo Bueno, vamos a ver Que no se hace Y yo, amigos Personalmente Me siento Me siento más Es hinchada Les quería comentar eso ¿Me sientes más bueno? Yo siempre Este Ya no estoy haciendo La dieta keto Le voy a explicar Por qué En un video Siempre digo lo mismo Pero otra vez Esta vez sí Le voy a explicar Por qué En un video Voy a hacer un video Sobre mi experiencia Con la dieta cetogénica Por qué la dejé Por qué nada más La hice tres semanas Y ya Porque quiero que sepan Este Me funcionó Me funcionó muy bien Bajé 10 libras Sin embargo Los efectos secundarios No me estaban gustando Para nada Pero ya les voy a contar Ahora estoy haciendo macros Y me siento bien También haciendo eso Este Definitivamente Tengo que planearme Mis comidas Eso es lo que tengo que hacer 100% Pero Porque no como Como debería No como toda la comida Que debería Y eso está mal Porque me da mucha hambre Y no como Ni siquiera Las 1,100 calorías Al día ¿No es esta? Yo creo que sí Ahí está Es una Fit Wheel Miren Te voy a enseñar Antes de venir A la persona Que ya estamos aquí Miren amigos Ahí está la trailita Yo la veo muy bien Muy completita Pero pues A ver qué dice El chilango No le gusta Porque es Fit Wheel Es quinta rueda Entonces tenemos Que conseguir algo Para la camioneta Básicamente Tenemos que conseguir La quinta rueda La trae una 250 ¿No? Si es una Ford F250 ¿No? Pues a ver ¿Cuánto pesa? Pues yo no sé A mí A mi parecer Amigo Yo quiero algo sencillo No quiero O sea Oh bueno Por mí Yo me compraría Uff Una de uff Pero Una de camiones Pues hay que ir A lo que A lo que A lo que el A lo que el bolsillo Diga No, no es lo que uno quiera Porque imagínense De querer Vamos a ir a embarcar Por un ¿Cómo se llama? Por una calentura Claro Hay veces que la gente Se calienta Y mal Diles Y se emociona Y después del pago Y no lo usa uno Esas cosas nada más Se usan dos veces Tres veces al año Entonces no puede uno Irse así por tanta emoción Tiene uno que llevársela Tranquilona Tranquilona Bueno Vamos a darle a la persona A ver qué nos dice Ok miren Aquí está Vamos a ver qué pasa Bueno amigos Ya la vimos La trailita Entramos Está chiquita Pero está Se ve muy Acogedora Este Se ve suficiente Sí Sí Está suficiente Para nosotros Tiene La cama Es una king size Que la que es La que está La que Se podría decir Que es la recámara ¿No? Y está El comedor Que se hace cama Y tiene un sillón Que se hace cama Ese Fíjate Ese sillón Mami Si lo tapizamos Si lo vamos a tapizar Con aquellos Que nos le hagan Un estilo moderno Bonito Y ya cuando se haga cama Nada más se voltean Los cojines Para que no Para que no suden Pues Si lo Si lo hacen Como de piel Sí Y bueno Ya le ofrecimos Para el parecer Estamos llegando A un acuerdo Nada más Hay una sola cosa Amigos Que vamos a ver Porque Bueno Le voy a cambiar La fila Porque ya no tiene Ok Les decía Que hay una cosa Que estamos viendo Que como es Quinta rueda Ocupa una Como un Como un adaptador Especial Que se le adapta A la caja La tenemos que llevar A un lugar especial Para que se lo hagan Eso No lo puede hacer Cualquiera Porque la agarran Yo creo que Desde el chasis No sé Cómo le hacen Pero Vamos a ver También Si Si la jala O sea Ella nos dio El modelo Y nosotros Vamos a llevar El modelo Vamos a hablar Al dealer Si nuestra Camioneta Es capaz De jalar Esta trailer ¿Verdad? Ya si dicen Que sí Ya el segundo Paso sería Ir al lugar A que le pongan El hitch Hitch Se llama ¿No? Y ya No La quinta rueda Por eso Hitch Para la quinta rueda O quinta rueda No sé La verdad No sé bien Cómo se llama Y ahorita Estoy buscando Lugares A ver Este O más bien Estoy buscando La pieza Se me hace Que la ponen ¿Sabes dónde? En el yujo Mami ¿En el yujo La ponen? Me dijo el Jesse Que en el yujo La instalan La instalan Pero tengo que hablar Ahí mismo Para preguntar ¿Cuál es la que ocupamos? Sí Claro Porque no sea Como sea La vamos a comprar Porque vamos a comprar Una quinta rueda Creo que es más segura Para nosotros Sí Estamos hablando Yo le tenía más miedo A esa Que a la otra Pero me dice Estaba diciendo El señor Dice ¿Sabes qué? Dice Es más segura Es que ya viendo La bien instaladita Se ve más segura Papi Dice Es más segura Cuando hace mucho viento No se siente tanto aquí Y en las otras Se siente bastante Pues el movimiento Del aire ¿Verdad? Porque es que Donde vivimos Hace bastante aire Lo vivimos Por la casa Así Sí Y o sea Más que nada En la carretera No, no estoy hablando Que se vaya a voltear Ahí en la casa O la tengamos estacionada Le voy a dar a Yugo Para preguntarle ¿Cuál ocupamos? Ok Le das Tienes el modelo ¿No? Así Pues la traela Ok Vamos a ver amigos A ver Si se hace La machaca ¿Verdad? 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 No, no, también No, también No, también No, también Mami ¿Verdad? So It looks like Our car Has a brake Control As well Ok ¿So you already Have a brake Controller? Yeah I think Ok Ya Le diste al niño Ya llame Y al parecer Sí Los pueden hacer En Yugo Y ahí nos incluyen La parte Y todo Por 600 dólares Pero estamos viendo Si conseguimos La parte Nosotros En otro lado Lo sabemos Todavía vamos a ver Sería Algo ideal Si la encontramos De Colónica Sí Porque son caras Son caras Lo que pasa Que esa Se ocupa una especial Porque la caja es corta Alguien que haya tenido Una quinta rueda Que ahora se mude A una jalada O a un camioncito Ya no la va a ocupar Entonces la va a vender Sí Pero que sea de caja corta Y que sea para De 16 mil libras ¿O haces? Por eso Por eso es 16K 16 mil Oh Ok Bueno Entonces Este Vamos a ponernos En eso amigos La verdad es que El Chilango y yo Tenemos un poco de hambre No hemos comido Lo que comimos Más que lo que comimos En la mañana Yo ya tengo hambre Sí O sea Ya se siente Pero Para otros tiempos O sea Sí O sea No me siento como Que muriéndome de hambre Pero sí Ya me empieza a salir la cabeza Ya siento como que ¿Dónde te gustaría Vamos a celebrarte Porque no hay que ir Pues a día Quiero sushi ¿Quieres sushi? Yo te iba a decir Que fuéramos A Olive Gardens A Olive No Sin mis niños No Porque a ellos Les encanta Olive Garden Yo Yo sin mis niños No Voy a comer sushi Y vas a comer sushi Sin Nathan No Pero es que A ellos les encanta Olive Garden Mira Hay otro de los camarones Ahí al frente Mira Aquí tienes Su niño Aquí tienes Su niño Que quiere A Olive Garden Porque le encanta la sushi ¿Qué? No pues sushi Si podemos ir Pero Olive Garden No Porque A todos les gusta A mi tutitos Ok Mejor mañana Dejamos esa cena De cumpleaños Para mañana Con toda la familia La verdad Yo quisiera amanecer Mañana en la playa Se llama Beautiful Friends A mi me gustaría irme ahorita Y amanecer en la playa Rentar una casita O un hotel Cerca de la playa Y estar allá Dos noches Dos noches O sea La de hoy Y la de mañana ¿Cuándo tenemos la cita aquí? Para el sábado Es el problema La cita Se puede cancelar No hay problema Pero El que vendan La trae Ese es el problema Ese es el problema Aunque son personas Muy honestas Yo creo que se les paga La mitad Y les decimos ¿Sabe qué? Que está la mitad Se hace un recibo Este Vengo el domingo O sea Es lo que estaba hablando Yo con Jesse Me dice Es que ya no hay que comprar cosas En la calle O porque salió el micrófono Así que compramos ¿Te acuerdas? Hace un tiempo Hace un tiempo Nos vendió un micrófono Y la persona esta Nos sentó A medio desierto Y me dice Si no lo caló Le digo Pues como lo vamos a calar Si no había Como Ya cuando llegamos a la casa Nos dimos cuenta Que no servía Dice No Dice No Y por eso cuando compro algo Dice En su casa En su casa Nada de que te vea en el parking O en la tienda Pues yo en lo personal Ya casi yo no vendo cosas Yo ya no Ya no vendo cosas Y comprar casi tampoco Solamente que sea algo así muy Por ejemplo la ropa como quiera Pero electrónicos Y así ya no Como tampoco Después de mi teléfono ¿Se acuerdan? Que me lo prácticamente Me lo arrebataron de la mano Y me lo robaron Después de ese tiempo Ya como que me quedé asustada Y ya no Ya no quise Mira esas glorias ¡Glorias! Está en Ouro Mi restaurante Está ahí como que es de Cachir De Cachiru No Ahí no venimos de Cachiru Venimos muy Whatever Y sí les digo Yo casi no compro ya Después de esas Este Experiencias que tuve Ni vendo Por lo mismo Pero cuando compro Que realmente una cantidad De dinero Pues que es Más de mil O sí Pues tiene que ser en su casa Una persona honesta Una persona Por ejemplo Trae la ita Su casa Su camioneta Todo Se ve a personas bien Son real estate Dijo ¿no? No Dijo que Como quieren vender su casa Es la traela Y les quita No Les quita la vista O sea que en real estate Le digo que es la guitarra De Bucket Crab Of Craffish El pescador Ah el pescador Tiene unos taquitos Bien ricos ¿Es el pescador O el otro? Marietta es el paisa Oh ese Ajá Que tiene los tacos Gobernador Porque es ahí Carlos Coco Sue этот Un 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 ¡Gracias!